¿Qué tal todos? Soy Manuel, estoy nuevamente aquí con todos ustedes y bueno, me acompañan mis amigos integrantes de la rondalla Sentimientos del Corazón de aquí de las regiones de San Juancho y Tetelco, Puebla y de Tecitlán. Esperándose de su agrado esta colaboración, apóyennos con un like y lo compartan con todos sus amigos. Si parece imposible alcanzar una estrella, lloro al día por ti. ¿Y hasta dónde te quiero? Esa mecha pregunta, no responderé. Si en mi amor no hay distancia, si no hay cerca, no hay lejos, ¿cómo te haré saber? Si tú quieres un loco, piensa tú lo que quieras, yo te quiero así. ¿Quieres que yo te diga hasta dónde te quiero, hasta dónde tus ojos no ven? No preguntes a mi alma, cuánto te ama, porque para mi amor no hay distancias ni fronteras. Y si quieres saber cuánto he de amarte, te amo más allá de tu vida, de la mía y del tiempo, porque tocas la eternidad para adorarte. Si tú quieres un loco, púscame como quieras, ser tu esclavo de ti y seré. Y eres que yo te diga hasta dónde te quiero, hasta dónde tus ojos no ven, Hasta dónde tus ojos no ven, hasta dónde tus ojos no ven.